Ayer fue escandaloso todo lo que pasó alrededor de los Pumas y los tweets viejos que empezaron a aparecer de años atrás y en el medio de todo apareció Claribel Medina, odiada por uno de estos personajes, ¿no? Bizarro, total. ¿Cómo llegás a odiar a Claribel Medina en el rugby? Sí, igual me parece medio ridículo que empiecen a buscar tweets de hace 10 años. Sí, a mí también. Más allá que el pie es un salame, está claro eso, nadie resiste un archivo de tweets de 10 años atrás en Twitter. En esta época éramos todos cada vez más políticamente incorrectos porque cuanto más pavadas escribías, más te retuiteabas. Es una red hostil que siempre lo fue. No, pero el nivel de odio que tenían estos Pumas, que ayer muchos programas lo mostraron. ¿Cómo llegan a Claribel Medina? No lo pueden entender. Sí, pero Puma no es un funcionario público, no me importa nada a mí lo que dice el Pibet. Bueno, representan al país en el interior todo el tiempo. Está bien, pero hay un montón de funcionarios muy importantes. Y hay gente que sí con una jerarquía mucho más interesante que un Puma, que a mí la verdad no me importa en nada lo que hagan, no dejen de hacer, que sí deberían de rendir cuentas de un montón de cosas que dijeron y no se le está poniendo el foco exactamente igual. A mí también puede producirme rechazo. Sí, lo que me parece mal es que no sea parejo para todos. Ah, parejo nunca va a ser. Parejo nunca va a ser. Si vamos a cuestionar, cuestionemos a todos. Claro, bueno, a Maradona, sin ir más lejos, no se lo cuestionaba con todas las cosas que ha hecho y ha dicho que no era... Sí, así es, así es. Pero bueno, ahora empezaron a caer otros. Nati Jota, Miguel Granados. Sí, está bien. Se pueden haber equivocado, me puedo haber equivocado yo. Cualquiera de nosotros. Ahora, nosotros no tenemos que responder frente a ningún cargo, digamos, ¿no? Eso sí, igual me parece que hay que hacerse cargo de lo que uno dice, porque si, digamos, pensamos que esto fue hace 10 años atrás, o 5, o 3, digo, si no el caso de Sirio, digamos, sería un caso más. ¿De Sirio? Sirio. De la faraona. De la faraona, bueno. Ah, pensaba Jessica. Sirio, no, 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 me refiero a este chico, la faraona, que digo que en su momento también tuiteó cosas muy polémicas y eso le cabía una causa. Eso, a mí me parece que no se hizo cargo. A mí me parece que no se hizo cargo. Sí, se hizo cargo. Que lo justifica, dice... ¿De qué manera se hizo cargo? No, no se justifica, desapareció, hizo video. Si lo primero, ¿desaparecer es hacerse cargo o es esconder la cabeza abajo de la tierra? No, antes de desaparecer, pidió perdón, se hizo... A ver, lo escribió, pidió perdón, se hizo cargo, está en juicio. Lo justificó de una manera... Está judicializado. Pero me refiero que es por eso, digo, es un caso que está judicializado, digo, no me parece que pasa. Él habló y se hizo cargo de todo lo que dijo. Sí, pero burlándose bastante del tema de la investigación también. Minimizando lo que había dicho. No hay una sola persona que lo denuncie por pedófilo, no podés denunciarlo por tweets a la gente. ¿Cómo, cómo? No hay una sola persona que lo haya denunciado por... No, por eso está bajo una investigación. No estoy defendiéndolo, está todo mal, está todo mal. Me refiero a que hay que hacerse cargo de lo que uno dice, aunque hayan pasado muchos años. Y entiendo tu punto, que por supuesto que tiene que dar muchas más explicaciones una persona que tiene un cargo público completamente que piensa, probablemente igual que este chico Puma que dijo todo lo que dijo. Ahora a mí Granado lo estaban... Por eso, sí, 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 vale. La gente está al pedo y busca. Sí, igual también deberían varias figuras del espectáculo muy importantes hacerse cargo de cosas que hicieron y dijeron si nos retratraemos a 10 años. Obvio. Bueno, vamos a seguir con el tema más adelante. Bueno, vamos a seguir con el tema más adelante.